Hola, buenos días. Vamos ahora con el episodio 24, Historia Digital. El COVID sigue nosotros también. Hablaremos hoy de la historia digital como historia global, que sería, digamos, la segunda parte de lo que entendemos por globalizar la historia. La historia digital es, obviamente, un componente esencial del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y llevamos años practicando. ¿Qué entendemos por historia digital? Bueno, la nueva forma de escribir, difundir la historia y organizar la sociabilidad académica y pública de los historiadores. Esto último es lo que llamamos historiografía digital. Desde el episodio 1 explicamos que entendemos la historia como una ciencia con sujeto, con sujeto colectivo. Bien, este sujeto colectivo que escribe la historia es más libre y menos academicista gracias a las nuevas tecnologías. El incremento inusitado de las fuerzas productivas en este cambio del siglo XX al siglo XXI ha causado un enorme impacto en la historia que vivimos y la historia que escribimos. Sobre todo, la revolución inacabada de las comunicaciones, que ha trastocado toda la idea que teníamos y de hacer la historia, ya no digo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, como ya sabemos. Vivimos un cambio civilizatorio y a nosotros nos gusta decir en el primer Congreso Internacional de Historia y Debate que si cambia la historia, hay que cambiar la historia que escribimos. Si cambia la historia vivida, hay que cambiar la historia que escribimos. Si hay un cambio civilizatorio, pues naturalmente tiene que seguir avanzando el nuevo paradigma historiográfico de la historia. Bueno, este cambio del siglo XX al siglo XXI tiene sus más y sus menos, como ya sabemos. Ahora mismo estamos inmersos en la gran pandemia equiparable, no superior a lo que fue la gripe de 1918, incluso a pesar de lo que se dice de la peste negra del siglo XIV. Bien, entonces, todo lo malo que tiene la pandemia, pues nos obliga a ver qué tiene de bueno. Y una de las cosas que tiene de bueno la pandemia es justamente que ha acelerado el proceso de digitalización de la sociedad en general y de la sociedad académica en particular. ¿Veis? No hay mal que por bien no venga. Bien, nosotros hemos sido pioneros en esto de uso de las nuevas tecnologías. Me refiero a Historia y Debate y a mí mismo en particular, como promotor de Historia y Debate, y también, pues eso, como teórico e investigador empírico. Este papel pionero de Carlos Barro, vamos, individualmente en Historia y Debate, en su conjunto, pues ¿qué pasa? Es que hay que darlo a conocer, porque hay unos que no saben y hay otros, naturalmente, que no quieren saber. Pero bueno, sobre eso poco podemos hacer, más que estar aquí, explicando qué es lo que venimos haciendo en las dos últimas décadas. Bueno, tenemos en las diferentes plataformas cuentas y perfiles por todos los lados, ¿verdad? Unos como Historia y Debate, otros como Carlos Barros, ¿no? Insisto, se trata de intervenciones totalmente interdependientes, inseparables, ¿verdad? En unos casos, como en YouTube, primero creamos el canal de Historia y Debate, después mi canal personal, y en otros, como en LinkedIn, primero fue mi perfil personal, que ya va en 30.000, que es el máximo que permite, de amigos y seguidores, y después, dentro de mi perfil personal, creamos el grupo en LinkedIn de Historia y Debate. En algunas redes, incluso, creamos un tercer perfil, que es de Historia Inmediata, como es en Facebook y en Twitter, como sabéis los que nos estáis siguiendo por estas redes. Digo que somos pioneros porque hemos empezado hace mucho, y hace más de 30 años, con esto, del uso de las tecnologías para escribir la historia y para hacer historiografía. Por ejemplo, en 1990, hace 31 años, hicimos un primer vídeo sobre una conferencia mía que era Paz y Violencia en la Revuelta Popular, siglo XV, que lo recuerdo muy bien porque lo dimos en la Iglesia Románica de Santiago, en la villa de Rivadavia, aquí, en lo que fue el reino medieval de Galicia. Fijaros, con una videocámara, de esas de casete, bueno, finalmente lo digitalizamos, y está en nuestras webs, en YouTube, por todos los lados. Bien, es hace 31 años. En este tiempo hemos subido 700 vídeos a YouTube, a las dos cuentas, Historia de Abate y Carlos Barros, que han tenido medio millón de visualizaciones en la última década, bastante. Después, en 1996, es decir, hace 25 años, grabamos una actividad mía y con las colegas que me invitaban en audio, lo que hoy se llama podcast, una actividad sobre la historia de las mujeres y el nuevo paradigma. Andábamos ya, pues eso, hace 25 años, como ya sabéis, con eso del nuevo paradigma, que sonaba a chino a muchos, pero que poco a poco se ha ido implantando. Bien, ese audio fue el primero y hemos subido a las redes 740 audios en estos últimos años a través de Goear, e-books, y como Goear desapareció, pues eso, todos nuestros ácidos, tanto los que están en e-books como los que habíamos grabado antes en la plataforma de Goear, están en nuestras páginas web. Por lo tanto, creo que es una actividad muy importante y muy pionera hace 25 años el primer podcast. En 1999, hace, por lo tanto, 22 años, hemos creado la página web de Historia de Bata para el segundo congreso y nuestra lista de correo que existe hasta hoy en día. Son dos, una de Historia de Bata y otra de Historia Inmediata. La página web, ya lo he dicho, en otro episodio, ha tenido en estos 25 años 9.700.000 visitas. Ya sabéis que lo valoramos mucho porque nuestra temática interesa a parte más dinámica en nuestra disciplina pero no a todo el mundo. Un colega que solamente le interesa su tema de investigación, sus documentos, etcétera, que no reflexiona, que vive la profesión de una manera así muy individual, pues claro, ¿no? Por eso que indico yo, vamos, resumo yo, es que hay muchos interesados como nosotros en ese historiador como sujeto colectivo a través de las nuevas tecnologías. No digo que haya 9 millones porque evidentemente en muchos casos se tratan de colegas que visitan con frecuencia nuestra página web y que nos siguen por otras redes, etcétera, con bastante fidelidad, aunque ha habido un cambio generacional, hay gente que lo ha ido dejando y ha entrado otra más joven y si acaso en mayor medida, ¿no? Cuantitativamente hablando. En el año 2000 se creó mi página personal al año siguiente de la página de Historia Debate que ha tenido hasta ahora un millón trescientas mil visitas. Bueno, es un fenómeno interesante en otro sentido porque lo que fundamentalmente hay allí son cien mil papers y libros, etcétera, perdón, ya con los miles con los que me muevo ya me equivoco, hay un centenar de paper y otros trabajos que generalmente publicados, aunque algunos no, en revistas, en monografías o cuando no en forma de libro. Después, en el año 2002 yo di la primera videoconferencia a través de una colaboración entre el Instituto Tecnológico de Monterrey en México y el Servicio de Comunicaciones de mi Universidad de Santiago de Compostela. El tema era la nueva historiografía y la enseñanza de la historia. Bueno, no doy números porque, obviamente, cuando hablamos de 700 vídeos en YouTube, pues, una gran parte, la mayoría, la gran mayoría son videoconferencias mías, también de otros colegas, porque hay actividades de los congresos que están en vídeo en nuestro canal en YouTube. Pero, bueno, la mayoría son actividades mías y eso que quiere decir que, bueno, que hemos sido muy precoces en esto del año 2002, estamos en el año 2021, por lo tanto, hace 19 años y hemos todavía hecho una actividad yo creo que bastante pionera, ¿no? Aunque otros lo están haciendo también, porque ahora la academia está mucho más digitalizada, por fortuna, que cuando nosotros empezamos, me refiero la semana pasada, el día 12 de enero, que hicimos una mesa redonda para presentar digitalmente por streaming en cada uno desde su ordenador mi libro La base material de la nación y lo hicimos, pues eso, colegas, pues yo estaba en Santiago de Compostela, estoy, otro en Madrid, otro en Barcelona, otro en Berlín, otro en Buenos Aires, etcétera, pienso que seguimos en esta idea de seguir en la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías para generar un trabajo historiográfico de nuevo tipo en su forma y en su fondo, ¿no? Bueno, después, en el año 2004, con motivo del tercer Congreso Internacional de Historia y Debate, hicimos una transmisión indirecta de las actividades fundamentales del Congreso, conferencias, mesas redondas, ponencias, etcétera, ¿no? Es decir, que también eso somos, somos, digo, pioneros, ¿no?, en el streaming, en el 2004, en el tercer Congreso, después lo repetimos en el 2010, en el cuarto Congreso. Y por último, el año del cuarto Congreso, en el año 2010, como decía, fue el año también de nuestro aterrizaje en las nuevas redes. Nuevas redes, nosotros somos una red pues de hace 20 años, ¿no? En Internet, de hace más de 20 años, pero bueno, hablo de las nuevas redes y todos sabemos a las que nos referimos, de hecho, se llaman redes sociales, ¿no? Como si no hubiera habido antes redes sociales, o en este caso, redes historiográficas, como la que nosotros creamos en el año 1999. Pero ahí estamos también, tenemos perfiles, cuentas, en YouTube, Facebook, Twitter, Academia Edu, LinkedIn, Instagram, e-books, incluso TikTok. Es decir, que estamos muy presentes. Si sumamos todas nuestras actividades en el mundo digital, podemos hablarte de decenas, de miles de colegas que en algún momento conectaron o participaron en nuestras actividades digitales de cientos universidades. Por lo tanto, creo que es un fenómeno historiográfico importante, pero también es en el conjunto de las ciencias sociales y de las disciplinas académicas, también es un fenómeno, creo yo, muy sobresaliente. Tampoco lo sigo tanto, pero yo puedo deciros que el ejemplo de historia de debate está siendo seguido con retraso en muchos ámbitos académicos y nunca en ningún caso que yo sepa con este grado con este balance que nosotros podemos ofrecer hoy en día también por lo que estamos ahora hablando porque hemos empezado muy pronto, cuando realmente lo hacíamos muy pocos lo de trabajar en Internet para investigar, divulgar y hacer sociabilidad académica. Bien, historia de debate en sí misma supone un cambio de paradigmas, un cambio de paradigmas que, atención, porque yo estoy hablando de la actividad digital personal, mía y de historia de debate, pero que está vinculada a una actividad teórica también, la teoría y la práctica van juntas, es decir, por un lado está la ambición de nuestras propuestas, que más ambiciosa podemos ser que hablar de un nuevo paradigma para la escritura de la historia, pero es que es una ambición autocumplida en gran medida, eso es lo que queremos explicar y demostrar, más que explicar, demostrar, y podemos demostrar que nuestra ambición ha sido cumplida ha sido cumplida en gran medida y está muy vinculada a la ejecución y a su alcance, es decir, es una ambición historiográfica, de alternativa historiográfica que al mismo tiempo ha llegado a muchísimas colegas, tanto profesores, investigadores, estudiantes, interesados por la historia en todo el mundo, sobre todo en el universo académico latino y no académico latino, digamos, a donde llegan nuestras, llegamos con nuestras redes y con nuestras plataformas, ¿verdad? decíamos hace 26 años en el artículo de la historia que viene de la Cable en el episodio que dedicamos a explicar qué es historia de debate y qué propone, también, hablando del nuevo paradigma que es el artículo mío del año 95 vinculado al primer congreso internacional de historia de debate que se intulaba la historia que viene hace tiempo que la historia que viene ya está aquí, o sea, llevamos años y otra cosa es que realmente participamos de esa historia nueva, de esa manera nueva de entender la historia coincidiendo con el tránsito del siglo XX al siglo XXI, pues un número elevado pero de toda manera limitado de colegas de todo el mundo entre otras cosas porque este cambio estereográfico se hace a través de la influencia latina que en el mundo es emergente y creciente pero que, claro, que no alcanza en menor medida otros ámbitos geopolíticos o lingüísticos vinculados a otros idiomas que en el pasado tuvieron más esplendor y todavía lo siguen teniendo como es el caso del inglés hoy en día, ¿verdad? Bien, yo creo que no es un fenómeno historiográfico historia de arte sin parangón dentro y fuera del ámbito latino. Bien, nuestra idea es en este capítulo 24 de la serie sobre qué es la historia entrar y concluiremos en el siguiente en la respuesta a esta pregunta es decir, ¿cómo afecta la revolución digital a la escritura de la historia a la investigación histórica? Hoy me voy a referir rápidamente a dos cosas que son más fáciles de explicar porque es en lo que participan más colegas que es el acceso a las fuentes y el acceso a la bibliografía que se ha abreviado mucho. Hoy tardamos menos en investigar y en redactar y en difundir los resultados de las investigaciones gracias a las nuevas tecnologías pero tardamos mucho menos no menos mucho menos y esto va a más en el acceso a las fuentes pues ya todo ya lo sabemos hoy en en nuestro ordenador en nuestra casa en nuestro en nuestro en nuestro despacho tenemos al alcance de la mano tenemos en nuestros PCs tenemos el archivo digital documental más grande del mundo que es en este momento internet y eso que falta mucho porque los archivos físicos que tiene su función y las seguirán teniendo siempre en el futuro porque las fuentes que guardan naturalmente son en formato papel y si eso tiene que guardarse como como oro en paño igual pero estamos hablando de cómo facilitar el acceso del investigador y queda mucho por digitalizar en los en los archivos tradicionales mucho la mayor parte está sin digitalizar eso requiere un presupuesto y a lo mejor pues los gobiernos de los diferentes países a los diferentes niveles pues no no dedican suficiente atención económica que es lo que cuenta a ese proceso de digitalización que acelera digamos la producción de conocimiento histórico por ahí queda mucho por hacer y normalmente ¿qué encontramos en cuanto a fuentes históricas en internet? bueno pues nada encontramos el documento y lo podemos normalmente estudiar en pantalla o bien imprimirlo y tal y ahora está surgiendo embrionariamente una tercera posibilidad y es conseguir una plataforma en internet que pueda transcribir el documento que está pues eso en letra medieval o en la época del antiguo régimen humanística etcétera etcétera hay un un ensayo que se llama Transcribus que está en versión beta intentándolo vamos a ver a donde conduce eso pero muchas haya muchas o pocas dificultades se resolverán y yo pienso que vamos a tener la posibilidad no solo de acceder al documento sino de encontrar la manera en internet de que nos haga la transcripción automática que a lo mejor en algunos casos a lo mejor bastante necesitará una verificación sobre el documento original pero de cualquier manera es un gran avance la la paleografía esta automática que está en cierne el acceso a las a las a la bibliografía bueno la bibliografía antes era conseguir un listado y después ir pues a las bibliotecas de las universidades o por otras vías y conseguir los libros en fin muy trabajoso como todos recordáis y bueno pues iba a cargo de la institución universitaria pues no costaba pero a veces también nos costaba personalmente porque porque no lo había en la universidad o por las razones que fuera había que comprar los libros muy caro muy caro y muy difícil de encontrar yo siempre recuerdo la queja de colegas en América Latina de cómo conseguimos este libro lo difícil que es a veces sobre que los libros pasen de un continente a otro bueno todo eso se está resolviendo porque internet es en este momento la mayor biblioteca digital del mundo ¿no? ahí que nos vamos que encontramos digitalizados artículos y libros al alcance de de tu ordenador o sea imaginaros se pueden hacer investigaciones solo con lo que se encuentra en cuanto a bibliografía en internet depende que a veces no y hay que combinar eso con la búsqueda del libro físico pero cada vez se va a depender menos del libro físico en la medida que como decíamos antes se vaya digitalizando en este caso los fondos bibliotecares de manera que hoy ha iniciado un proceso cuya conclusión es clara o sea lo que no está digitalizado lo que no está en internet desde el punto de vista del resultado de la investigación histórica es que no existe primero fueron los artículos porque ya las revistas se fueron digitalizando etcétera y por otras vías se puede llegar a los artículos con relativa facilidad una de ellas academia edu también pero es que ahora van los libros y los libros antes los escaneábamos y los subíamos a las redes como pdf y ahora ya las editoriales ya publican a la vez un libro en formato papel y en formato ebook bueno y aunque sea solo en formato papel nosotros mismos podemos hacer lo que ya se hace es decir simplemente escanearlo y difundirlo por internet como pdf bueno y eso es muy importante porque es que los artículos son importantes pero los libros lo son más todavía hablamos de academia edu es un fenómeno reciente ahí estamos todos pero claro deciros por ejemplo en mi caso yo creo que debe haber 40 o 50 mil colegas que han entrado en mi perfil en academia edu que consultaron allí artículos y algunos libros pero es que eso no tiene comparación con el millón 300 mil de los que han visitado mi web personal para lo mismo para acceder a artículos y libros ¿qué quiere decir esto? que el problema que tiene academia edu es que que es cerrado al ámbito académico es decir es que el colega que escribe para que otro colega lo lea que no es poco porque por eso había muchos muchos colegas sobre todo jóvenes pues empezaron a a publicar en internet normalmente es doble publicación subirla en este caso a academia edu o a una web o a un blog lo que sea y la otra pues naturalmente todo lo estamos haciendo publicar en revistas sean electrónicas o sean en papel tradicionales que eso es la ventaja que que tiene la publicación en en internet que que es compatible con la publicación en papel que además no estamos un poco obligados porque digamos que para los currículums lo que cuenta es la publicación en papel y en algunos casos excepcionales la publicación en una revista electrónica que que esté en base de datos etcétera pero aquí estamos hablando de dos cosas una cosa es el currículum y otra cosa que es lo que más nos preocupa aquí más que el propio currículum es que es que que lleguen a su público las cosas que publicamos sea académico o sea un público amplio interesado por la por la historia y ahí la limitación de Academia Edu es total porque además si no tienes no puedes consultar y ver lo que hay si no tienes una pues una cuenta y no abres una cuenta entonces eso cierra mucho las posibilidades o sea digamos que se queda en la endogamia académica y eso es una limitación y yo sigo aconsejando que aparte de publicar en revistas digitales en Academia Digital de crear webs personales que yo llevo más de 20 años y yo puedo decir que es la mejor experiencia porque de esa manera se llega al público académico y al público no académico pero bueno parece que hay ciertas resistencias bien de eso hablaremos en el siguiente episodio ¿no? pues por un lado la academia se cierra en Academia Edu ¿no? estoy diciendo ¿no? aunque tienes la parte positiva de que muchos se estrenaron en Academia Edu para publicar digitalmente pero tiene de negativa que es un ámbito cerrado pero sin embargo después en otro sentido las universidades se abren cuando publican las tesis doctorales en formato electrónico de acceso libre en las páginas de las universidades también hay hay páginas dedicadas a la publicación de tesis etcétera o sea que la tesis tenga o no de lugar o no una publicación tradicional en papel pues una vez que se lee por lo menos en la universidad de Santiago es así yo sé que en muchas otras pues ya está libre de acceso de cualquier interesado y eso demuestra lo irreversible que es el cambio hacia un sistema de publicación digital que cada vez en el campo académico será más importante bueno yo en esto del acceso digital a la bibliografía y el uso de internet para poder utilizar en tus investigaciones artículos y libros la mayor crítica autocrítica si queréis que haría sería por la resistencia que existe a utilizar en las publicaciones académicas de la misma manera que se hace pues con artículos y monografías libros etcétera utilizar el material audiovisual es decir una videoconferencia bien o un podcast académico un audio etcétera yo os puedo decir mi experiencia es la siguiente yo hago con el mismo rigor un paper escrito que una conferencia lo sabéis los que estáis siguiendo esta serie de esta serie de sobre que es la historia me lleva el mismo tiempo no exactamente porque para escribir hago un esquema y después redacto y me enredo mucho no queda otra pues con las citas con las notas con la bibliografía etcétera sin embargo en el caso de una publicación multimedia por ejemplo una conferencia o en este caso el episodio de una serie de vídeos pues hago un esquema o sea gano gano tiempo por eso se lleva menos tiempo preparar y emitir una videoconferencia que preparar y escribir lo mismo en formato artículo o en formato libro obviamente hay que hacer las dos las dos cosas pero tratándose de académicos serios que lo somos la gran mayoría creo yo una videoconferencia debe servir igual que un texto escrito para para citar como bibliografía ya se está haciendo pero en muy poca medida y además con cierto peligro por ejemplo yo os puedo decir que publico todos mis trabajos como ya sabéis en mi página web personal pienso que el copyright en ese sentido hay que olvidarse estás en internet y hay que democratizar el acceso al conocimiento en este caso al conocimiento histórico pero bueno evidentemente se agradece que el que lo utiliza pues cite el origen de de una cita o de donde saca unas ideas bueno pues entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? que eso hay más hábito de hacerlo cuando se trata de un artículo de un libro y menos hábito cuando se trata de un vídeo o de un audio conclusión que te plagian más fácilmente a mí me pasó o sea que te plagian no sólo literalmente es que las ideas todo y no dicen dónde lo sacan ¿por qué? porque es una videoconferencia o es no que sé cualquier otra cualquier otra intervención académica tan académica como un texto escrito pero en en a través de de un formato audiovisual pero bueno como digo yo eso es digamos un un coste pequeño comparado con el avance gigantesco que supone el uso de de las nuevas tecnologías multimedia para crear conocimiento histórico yo muchos de los vídeos y audios que están en nuestros en mis canales personales también mis cuentas también de historia de debate os puedo decir que muchos de ellos no tienen texto escrito y no lo tendrán probablemente porque o sea he dado tantas conferencias entrevistas que están publicadas en internet que la verdad en la mayor parte de los casos prefiero a la hora de escribir publicar cosas nuevas porque eso ya está ahí y si me paso dedico el tiempo a llevar al papel todo lo que tengo en vídeos y audios pues que no haya otra cosa por lo tanto ya os digo si estáis interesados incluyendo estos episodios de la serie que es la historia utilizarlos de manera libremente y agradecería como ya algunos están haciendo que a la hora de citar se citara un vídeo un audio igual que se cita un texto y con eso además estaríamos haciendo digamos mucho para que la nueva academia digital avance y con ella con ello nuestra disciplina tenga en el siglo en el que estamos la misma centralidad que tuvo en el siglo pasado y en el anterior depende de qué momentos y de qué estemos hablando en el siglo XIX pues a finales del siglo XIX y en el siglo XX pues a partir de la segunda guerra mundial ojalá si queremos conseguir eso con la nueva historiografía en el siglo XXI hay que dar esa batalla a fondo por globalizar nuestra disciplina empezando por el ámbito digital a la hora de escribir difundir y asociarnos los historiadores entre sí bien nada más por hoy la próxima semana terminaremos este tema de la historia digital ser felices la historia ayuda gracias